Al menos cinco movilizaciones se registraron este martes en la capital oaxaqueña. Miembros del sector salud, burócratas de la CTM y el Magisterio Oaxaqueño congestionaron las principales vialidades de la ciudad. Por una parte, cerca de 6.000 miembros de la sección 35 del CENSA marcharon de sus oficinas ubicadas sobre Leandro Valle al Zócalo para exigir al gobierno del estado el esclarecimiento de los pagos realizados a terceros institucionales, ya que reconocieron que se han efectuado los pagos, pero se desconocen los montos y a qué instituciones corresponden. Tenemos ahorita pendiente el tema de los terceros institucionales, que la próxima semana tenemos la reunión con el Issste Federal, el Issste acá del Estado, los servicios de salud, para poder primero conocer qué es lo que se debe, cuánto se debe, porque se han manejado cifras, pero en la reunión que fuimos hace unos 20 días a la Ciudad de México, al Issste, con el licenciado Donato Casas, que es el encarado del despacho de servicios de salud, nos comentaban que efectivamente los servicios de salud ya están pagando y que no es la cantidad que se ha manejado, pero necesitamos que efectivamente ellos nos den esa información real para que también lo comentemos con la base trabajadora y que desde luego tenemos también ahí compromisos por parte del señor gobernador en ir a la Ciudad de México a buscar también presupuesto para que se concrete el pago de los terceros institucionales, que es el Issste, Foviste, Pensioniste. También el Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de la Salud, CITIPS, se movilizó en demanda del reconocimiento como sindicato y respeto a los derechos de sus más de 300 agremiados, que son discriminados por no pertenecer a la sección 35 del CENSA. Nosotros somos un sindicato legalmente constituido con nuestra toma de nota y con nuestro registro 626 expedido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca el 8 de julio del año 2013. Y desde ese año, cuando estuvo la administración Gabino Cue Montiagudo, nosotros obtuvimos la toma de nota. A nosotros no nos han regalado absolutamente nada. Siempre hemos ido en el marco del derecho, en el camino jurídico. Y hoy, en este gobierno de Alejandro Ismael Muradino Gosa, tenemos la misma tónica y el mismo rumbo y el mismo camino, que es defender a la base trabajadora y a los afiliados del sindicato.